Música Jardín Colibrí, un lugar exclusivo para ese gran día. Somos líderes en la organización de eventos sociales. Contamos con un personal altamente calificado y 25 años de experiencia nos respaldan. Contamos con carpa, una hermosa cascada, alberca con diseño exclusivo, planta de luz, estacionamiento privado, habitación de cortesía y una inigualable vista panorámica. La excelencia en nuestros servicios hará que tu boda sea espectacular, garantizándote pasar momentos inolvidables. Jardín Colibrí tiene una excelente ubicación de fácil y rápido acceso, cerca de hoteles, gran turismo e iglesias de belleza arquitectónica. Déjanos consentirte y hacer de tu boda el día más espectacular de tu vida. Jardín Colibrí te espera. Jardín Colibrí te espera. Jardín Colibrí te espera. ¡Gracias!